¡Eh! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Estás a gustito? ¿Estás a gustito tú? ¿Estás a gustito tú? ¡Ay, qué gusto que está ella! ¡Ay, qué gustito que está ella! ¿Eh? ¡Ay, qué gustito que está! ¿Quieren más? ¡Ven! ¡Por la rica te he portado! ¡Ven! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Cita! ¡Ay, qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!